Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de la logística y métodos de pago para usar en internet. Bueno, supongo que ya conocen un poquito aquí acerca de todos estos conceptos. Ustedes lo que van a hacer en su tienda, pues es vender. Ello no implica que ustedes tengan una empresa que se dedica a hacer los envíos. Entonces, normalmente, a menos de que su empresa sea muy grande, pues van a tener su propio servicio de entrega. En este caso, pues yo les puedo hablar de Mercado Libre, donde Mercado Libre, creo que ya les había comentado en alguna ocasión, ya están implementando o ya tienen implementado su propio servicio de logística para sus entregas. Entonces, pues está padre si lo saben hacer bien. Y también, pues, si les conviene, si ya ha llegado a dimensiones tales que les convenga. Y bueno, hablemos de las empresas de logística. La logística de su comercio electrónico o la empresa de logística con la que ustedes hagan sus envíos es súper importante. Porque aunque su tienda va a ser accesible por parte del cliente, esta empresa de logística va a ser la cara visible de su comercio, de su tienda. Finalmente, el cliente a quien sí va a ver físicamente es a la persona que le entregue en las manos su producto. Esto es importante de considerar porque a partir de esto ustedes tienen que considerar ciertos aspectos para con la empresa con la que van a hacer sus envíos. Tiene que ser una empresa segura, una empresa confiable, de entrada. ¿Han hecho o recibido envíos, por ejemplo, a través de Cepomex, correos? No, yo recuerdo que hace varios años, cuando yo compraba, por ejemplo, en tienditas como Wish, el envío era tardadísimo. Se podía hacer un seguimiento del envío hasta antes de que llegara a México. Independientemente del país de donde viniera, al llegar a aduanas mexicanas, se perdía el seguimiento. Estos envíos los hacían con correos de México. Entonces, hubo ocasiones en las que el producto se entregó en Tamaulipas. Hubo ocasiones en que para que yo supiera dónde, si ya había llegado mi producto, yo tenía que ir a la oficina de correos a preguntar. En el mejor de los casos, dejaban una nota en el saguán de aquí, no de la casa, de la privada. Entonces, la verdad es que el servicio de entregas con Cepomex, no sé qué tan económico sea en comparación con otras compañías, pero no es muy seguro, no es muy agradable como cara visible para el e-commerce. Es muy tardado. Yo creo que si un producto venía de China, ellos te decían, se tarda un mes, pero tardaba, no sé, 10 días en llegar a México y 20 días o más en lo que se distribuía por la red de Cepomex. Entonces, pues son cuestiones que van mermando la confianza que tus clientes puedan tener en tu comercio electrónico. En cambio, si tú a tu cliente le dices, vas a recibir tu producto en 7 días y a los 2 o 3 días a tu cliente le están hablando para decirle, estoy afuera de tu casa, te traigo tu producto, el cliente pues va a estar contentísimo. Esas llamadas que te hacen las personas de FedEx, las personas de UPS, de repente por ahí los de Estafeta, aunque de repente igual son, esos son medios payazones, sobre todo si no te encuentran. Son como, finalmente son como buenas atenciones, ¿no? Pues de repente tu cliente, tú no lo sabes, pero se va volviendo o ya es un comprador compulsivo y ya hasta conoce a las personas que hacen las entregas. Y digo, no se llevan como amigos, pero pues sí se, hay cierta confianza. Entonces, ese tipo de cuestiones pues están geniales. Y finalmente, si tu tienda puede lograr esa confianza a través de la logística, pues va a ser sin duda una recomendación por parte del cliente. Entonces, hay que revisar que el servicio sea seguro, que sea confiable. Que puedas integrar en tu plataforma algunos elementos para hacer como un seguimiento de tu producto. Es una integración del tracking. Aunque tú estés con X o Y proveedor, pues es bueno hacer una integración del código de rastreo, del ID de rastreo, de la línea de rastreo, dependiendo de la empresa le llaman diferente. Pero finalmente pues te permite hacer un seguimiento de tu producto. Y como clientes, aunque nos digan, te llegue dentro de siete días, lo estamos revisando cada media hora. Entonces, pues es muy padre ver que exista una integración. En muchos casos, las plataformas electrónicas solo te ponen un link al seguimiento. Y ya de ahí ese link te lleva a la empresa de logística. Y ya ahí en la empresa de logística te dicen cómo va todo. También eso se vale. Pero pues igual ya es un poquito más cómodo que tengas todo un tracking, como el que tiene, por ejemplo, Amazon o el que tiene Mercado Libre. En donde te dicen, ¿sabes qué? Ahorita estamos preparando tu producto. Ya salió tu producto, ya lo tomó la empresa de logística. Y ya de ahí, pues ya ese es el seguimiento directo con la empresa de logística. Pero pues está muy bien. También es importante hacer o considerar la gestión de devoluciones, chicos. Hasta ahorita creo que con los productos que tienen, que van a vender, pues no se manejan tanto cuestiones de devoluciones. Sin embargo, pues es importante en algunos otros comercios o en algunos otros tipos de productos, hacer una gestión de devoluciones. ¿Qué pasa si ustedes son distribuidores de equipos de cómputo? ¿Cómo van a gestionar las garantías? En especial, ¿cómo va a trabajar la empresa de logística para gestionar las devoluciones? Porque así como tu cliente recibe su televisor, recibe su computadora o recibe su celular en casa, no van a estar dispuestos a ir a un centro de atención para devolver el producto. Entonces, sí es importante que, pues ya sea que la empresa de logística pueda pasar a recoger el producto, o bien, pues que el cliente pueda ir a dejar el producto a alguna oficina ya de logística, que bueno, sin duda es más fácil ir a una tienda de, a un local de logística que a un centro de atención. Por ejemplo, a mí aquí en Tizayuca, pues me conviene más moverme a Tizayuca Centro a dejar un producto que irme a Pachuca o que irme a Ciudad de México cargando mi producto en la espalda. Entonces, eso es algo importante que hay que gestionar. También es importante la internacionalización, ¿verdad? ¿Qué pasa si vas a vender fuera de México? En este caso, por ejemplo, yo para envíos nacionales me gusta mucho el servicio de FedEx. Está como Nice. Pero, sin duda, para envíos internacionales prefiero UPS. Es más caro, pero es más rápido y más seguro. Entonces, pues por ahí pueden checarle. Ahora, igual es importante checar, chicos, que normalmente con las empresas de logística, mientras mayor sea tu volumen de ventas o más productos que tú estás enviando, mejores precios puedes conseguir para todos tus envíos. Es por eso que, en algunos casos, Mercado Libre o Amazon pueden darse el lujo de hacer envíos gratis. Ellos ya lo gestionan como promociones de marketing porque lo que hacen es decir, ¿sabes qué? Pues si tú me compras mucho, te hago tu envío gratis. Y voy manejando un sistema de puntos para que no nada más influya el volumen de la venta actual, sino también todo tu historial comprándome. Eso a ellos les ayuda porque así tienen más productos que estar moviendo, más ítems de logística que estar facturando. Y por lo tanto, les va a dar un mayor volumen de ventas y van a conseguir mejores precios para con las empresas de logística. Ustedes al principio, chicos, pues va a ser complicado. Pero pueden ir incrementando su volumen de ventas e ir mejorando los precios de los envíos. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. Profe, cuando mandas, por ejemplo, algo de, pues no sé, nosotras que producimos, bueno, que queremos vender jabones, y lo mandamos por DHL, también a nosotras nos, o por estafeta, o por cualquiera de las de enviar, ¿nosotras también nos mandan el seguimiento o solamente al cliente? Sí, no, 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 de hecho te lo mandan a ti y ya tú eres el que de alguna forma lo tiene que distribuir al cliente. Ah, ok. Ok. Gracias. En sí te lo mandan a ti y ya, pues ya tú lo registras en el sistema para que tu cliente lo vea. En un inicio no tiene, el cliente no tiene información acerca del rastreo. ¿Va? Tú eres quien se lo hace llegar. Ok, gracias. Va. También tú eres quien lo paga. O sea, el cliente puede hacerte la transferencia, pero finalmente tú eres quien va a pagar el rastreo. Perdón, el envío. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, ok. Ahora, factores que hay que considerar también para una empresa de logística. La experiencia que tengan. Sin duda, aquí en México, para entregas nacionales, tenemos tres o cuatro empresas que han estado en el mercado. Algunas funcionan mejor que otras, pero en general estas tres o cuatro empresas de logística funcionan bien y tienen experiencia. Entre estas empresas podemos citar a FedEx, DHL, esta FETA. Y creo que son como las de toda la vida, ¿no? Por ahí hay una de envíos también que se llama Paquete Express. ¿Qué? Ellos son buenos. Llegan rápido los productos, pero creo que así les falta como un poquito de experiencia, un poquito de madurez. O un mejor posicionamiento de marca. Porque además, pues son, digamos que relativamente nuevos. infraestructura deben tener una muy buena red de infraestructura entre mejor sea su red de infraestructura los productos te van a llegar más rápido por ejemplo si ustedes van a enviar un producto de aquí a ciudad de méxico digamos de pachuca ciudad de méxico quizás cualquiera de las tres principales empresas de logística les funcionen igual pero si van a enviar por ejemplo un paquete de pachuca a playa del carmen oa valladolid oa algún poblado en una región más oculta a ella no todos les van a funcionar igual sin duda por cuestiones de infraestructura creo que va a funcionar mejor fedex que esta feta aunque esta feta no es malo pues si esta feta es poco más pequeño y tiene infraestructura pero sobre todo en grandes ciudades dh perdón fedex pues incluso tiene tiene más más camionetas muchas de ellas ni siquiera tienen los logos de fedex pero ello pues les permite hacer envíos incluso en sábado y domingo yo he recibido productos en en domingo entonces ahí ya se va marcando cierta diferencia un factor muy importante y más de para que mejore la eficiencia del negocio sin duda si la empresa de logística crece yo crezco porque yo puedo ofrecer mayor seguridad en la entrega de los productos y las entregas más rápidas va lo que mejora la eficiencia y más de significa innovación más desarrollo las empresas que investigan son empresas que van a innovar empresas que van a desarrollar mejores soluciones una empresa que nada más se queda con con las entregas y ya pues es la verdad es que está destinada a quedar en en el camino porque se va a ir se va a ir quedando con para con todos los avances tecnológicos ya aquí en cuestiones de logística pues ya hasta uber le entra ya no nada uber comienza siendo una empresa de logística de transporte de personas el paquete en lugar de ser un paquete de un objeto era una persona después lo ampliaron a comida y surge uber eats actualmente con uber también pueden hacer envíos de productos solo que estos envíos pues no son envíos tan largos aplican para casos como el que les mencionaba hace un momento de que si ustedes viven en por matilde y tienen que entregar un producto en en el centro de pachuca entonces para ese tipo de casos para casos donde la distancia no es muy larga funciona este envío de uber va y sin duda eso es investigación y desarrollo y les puede ayudar a mejorar la eficiencia de su negocio el servicio que brinde la empresa de logística es un es muy importante a considerar aquí una de las diferencias por ejemplo como que he visto como cliente entre esta feta y fedex es que por ejemplo si yo no estoy en mi casa cuando vienen a hacerme la entrega el de esta feta me dice bueno pues sabes que ya me voy yo vengo a entregar no sé de pachuca entonces pues a ver hasta cuándo te vuelven a programar el servicio y ahí nos vemos ¿no? digo no con esas palabras pero esa es la idea en cambio fedex me dice sabes que este tardas mucho te puedes esperar no sé unos 5 o 10 minutos o cuando tienen otras entregas aquí en la misma zona te dicen sabes que este pues voy a hacer otras entregas ¿qué te parece si voy hago entregas y ya cuando termine de esta zona vuelvo a pasar contigo a ver si ya estás este si no pues reprogramamos la entrega entonces ese tipo de detalles pues mejoran el servicio tu cliente queda más satisfecho y bueno también influyen cuestiones como la fiabilidad o la confiabilidad de que efectivamente el paquete se está entregando a la persona que debe recibirlo que no está saliendo mi vecino y me está está recibiendo mi paquete sin que yo lo haya pedido y pues ya después nadie supo quien quien se quedó con el producto ¿no? porque además a la empresa de logística pues le va a parecer que ya recibieron el producto pero en realidad pues no sabemos ni quién ni a quién se le entregó ¿no? esa es una parte súper importante hasta antes de la pandemia la mayoría de las empresas de logística pues te decía ¿sabes qué? pues muéstrame no sé tu INE o firman fírmale aquí y ya traían ellos su dispositivo digital y ya tú firmabas en él y pues ya ahí salía algo actualmente ya no lo están haciendo derivado de las cuestiones de pandemia pues ellos no pueden tomar tus tarjetas no pueden agarrar palpar tu INE entonces en algunos casos se le enseñas de lejitos ya no puedes firmar en sus dispositivos porque pues estás agarrando el dispositivo entonces una de dos o tú lo contagias a él o él te contagia a ti serían muchas personas las que tocan el dispositivo entonces por cuestiones sanitarias pues ahorita no lo están haciendo pero pues sí de alguna forma se tiene que garantizar que el envío que tengas confianza de que el envío va a ser entregado en tiempo y forma y a la persona correcta ¿ok? ¿preguntas chicos? ¿preguntas? no 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 ahora chicos también es importante que ustedes los costos de envío los mantengan visibles desde el principio cuando van a comprar su producto esto pueden verlo en páginas como las de Amazon pueden verlo en en mercado libre muchas veces les dice envío gratis en otras ocasiones les dice envío desde tanto ¿no? pero siempre lo hacen desde el principio ¿qué es lo que pasa? si tú solo muestras el costo de tu de tu producto cuando tu cliente vea que le vas a cobrar envío o que el envío es caro se va a sentir engañado entonces si tú se lo muestras desde el principio esta sensación subjetiva de engaño ya desaparece ¿va? entonces si es importante que desde un principio tu cliente sepa cuánto va a pagar ahora existen diferentes formas para calcular el el envío una puede ser tarifa plan es decir todos mis envíos para todos mis productos a cualquier parte no sé de la República Mexicana tienen un costo de 250 pesos no importa si me compras mucho me compras poco o no me compras nada te voy a cobrar los 250 pesos de envío bueno si no me compras nada pues no pero este si me compras poquito o me compras mucho te hago una tarifa plana otra forma es que ustedes tengan un solo operador y el costo del envío se calcule con base en el peso y volumen del producto aquí en este caso pues ustedes tienen que cargar los los precios y volúmenes si ustedes van a vender un solo producto pues siempre el costo pues va a ser lo mismo entonces cae en una tarifa plana también puede suceder que tengan varios operadores varias empresas de logística con quienes estén asociados para hacer sus envíos y en este caso pues aplica un costo por peso o volumen en estos casos pues ya el cliente con base en los precios que se muestran pues va a elegir con quien quiere su entrega quizás FedEx sea el más caro pero es el más rápido no sé con FedEx te puede salir el envío a los dos días en cambio si haces un envío con esta feta quizás el envío te llegue en cinco días entonces aquí también pues ya depende del cliente que diga ¿sabes qué? pues te pago los 300 pesos de FedEx si me llega pasado mañana o te pago 100 pesos si me llega en cuatro o cinco días ya dependerá del cliente pero estas son las las principales formas si a mí me 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 piden la opinión al respecto de sus productos de los productos que ustedes están pensando vender yo sin dudas me iría por una tarifa plana listo hasta aquí alguna pregunta chicos acerca de logística por ejemplo cuando dicen que el envío es gratis el precio ya el costo ya viene en el precio ¿no? o literal es gratis no Juan no literal es gratis si si el costo viniera incluido en el precio el producto saldría más caro por ejemplo vamos a meternos aquí alguna pagina alguna paginita por ejemplo de mercado libre y espero que no me salgan productos impropios de los últimos visitados si no simplemente piensen que estaba checándolo para una tarea de comercio electrónico este a ver que quieren comprar chicos háblame de un producto Juan una laptop ok una gamer ok ah pero es que aquí los precios son altos en las laptops entonces no podemos ver tanta diferencia entre que le incluyan el envío o no lo incluyan un teléfono piensen en algún producto de menos de mil quinientos una ropa un cable para teléfono un traje de un cable un cable podría estar bien un cable no sé se me ocurre el hdmi estos son más o menos baratos entonces por ejemplo aquí tienes un cable hdmi de 5 metros en 69 pesos y te dice que llega el lunes oye sábado lunes dos días está como agradable no entonces fíjate Juan aquí te dice que si yo lo quiero mañana que me llegue mañana domingo me cuesta 90 pesos el envío es un costo bajo y hay un envío gratis comprando 8 o más unidades si yo compro solo este me salen 70 pesos más el envío serían 160 si compro más de 8 unidades estaríamos hablando de 7 por 8 56 560 pesos vamos a comprar las 8 unidades listo aquí está como compré más de las 8 unidades por los mismos 500 pesos me estoy llevando ya el envío gratis si aquí hubiera un precio oculto en el envío Juan no me cuadrarían las cuentas y el costo del cable dejaría de ser competitivo porque en lugar de costarme los 70 pesos tendría para que ya tuviera un costo incluido tendría que costarme no sé este 100 pesos 120 o los 170 160 pesos que es la suma de un cable más un envío y ese precio haría que mi cable ya no tuviera un precio competitivo porque los precios de los demás pues están más o menos en este rango si me explicó Juan digo por ejemplo aquí hay un cable de 30 pero la verdad es que la calidad del cable pues si se ve diferente no no se ve igual este cable de 70 pesos que este cable de 30 la empresa pierde con dar envío gratis en la gasolina del auto el tiempo del pero lo recuperan porque están vendiendo o sea a ti vender un cable te deja un margen de utilidad entonces tú vas a ver en qué tienes que calcular tus precios de modo que por ejemplo tú le ofrezcas a tu cliente sabes que si me compras 10 geles el envío te sale gratis pero esto es porque tú ya calculaste en qué momento de tu curva de precios ya te sale o ya te conviene ya puedes hacer una promoción para un envío gratis obviamente si tu margen de utilidad de tu producto no sé tenían hace un rato un gel cuesta 60 pesos si su margen de utilidades es de 20 pesos cuando tú vendes 10 geles estás generando una utilidad de 200 pesos quizás para este caso a ti aún cuando le digas a tu cliente cómprame 10 y te hago un envío gratis no te conviene porque estarías perdiendo toda tu utilidad en cambio si llega alguien y te dice sabes que yo te quiero comprar 100 geles así de golpe tú estarías generando una utilidad de 2.000 pesos y aquí en este caso si el envío te sale en 250 pesos tu utilidad te quedaría en 1750 pero ya es una venta que tú estás haciendo de golpe que sin andarle buscando tanto te está generando los 1750 de utilidad ya este pues en una sola venta entonces quizás ya en ese caso ya te conviene ofrecerle el envío gratis lo que hay que hacer aquí Juan es estudiar el precio ver que siga siendo un tanto competitivo y que a ti llegue el momento en el que te convenga hacer el envío gratis porque sí incurre en un costo y el que tú hagas un envío gratis quiere decir que tú lo vas a pagar aquí lo único que tienes que checar es ver en qué momento te conviene a ti pagarlo va ok ahora dependiendo del producto pues sí puede que les convenga hacer una tarifa plana e incluirla en el precio e inventarle al cliente que hacen un envío gratis pero son casos como muy precisos en un caso en donde tienen un producto de más de no sé dos mil tres mil pesos pueden hacerlo y quizás les conviene perdón y quizás les convenga así pero por ejemplo si yo estoy vendiendo el gel que cuesta sesenta pesos y yo ahí de forma oculta le meto el costo de envío le digo ¿sabes qué? son doscientos cincuenta más los sesenta pesos queda en trescientos diez ¿quién? bueno quizás si haya quien pero va a ser muy poco el mercado que me compre un gel en trescientos pesos además las cuentas pues no van a salir porque luego voy a terminar ganando más por cobrar envíos que por el gel ¿sí me explico? ¿sí me si profe alguna otra duda chicos no profe creo que por el momento no ok bueno entonces se va a terminar otra vez la sesión salimos y regresamos ¿va? sí profe ok chicos nos vemos y regresamos